Muy buenos días, aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús y hoy les quiero hablar sobre la abominación del día de San Patricio. Estamos en el 17 de marzo 2019 y hoy es el día donde se festeja en el mundo el día de San Patricio que es un día de celebración que proviene de Irlanda y bueno es una de las maneras de involucrarse espiritualmente en una manera rápida de llenarse con demonios. Hay esa historia sobre un cierto Patricio que era supuestamente un misionero que estaba evangelizando en la Irlanda. No conozco los detalles de la historia de esa persona pero hoy en el día no se trata de evangelizar en el día del San Patricio, no se trata de hablar de Jesús sino simplemente se toma como una ocasión, como una excusa para tomar cerveza más que nada. Entonces hoy en la Argentina y en otras partes del mundo, en Irlanda por supuesto y en otros países múltiples del mundo civilizado como le llamamos, se festeja con cerveza el día de San Patricio y se toma como excusa el día de hoy para emborracharse en muchos casos. O sea resumido se puede decir nadie está festejando nada, simplemente todo el mundo lo toma esa ocasión para tomar cerveza, juntarse, hacer una juntada, etcétera, etcétera. Pero no se expresa en ninguna forma de algo que te acerca a Dios, que te hace mejor persona, que te hace preocuparte por los pobres o lo que sea de esa naturaleza sino que es simplemente un día de celebración de la carne, simplemente un día para celebrar el diablo, no es otra cosa. Ahora bien, este San Patricio, ese Patricio está escogido por la iglesia católica como patrón de Irlanda. Entonces muchas personas que viven en Irlanda le rezan a este supuesto santo para protección, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy parecido a lo que pasa acá en la Argentina, como la difunta Correa, como el Gauchito Gil y todos los millones de otros demonios que se reciben en nuestra atención, en nuestras oraciones de espíritus familiares que toman forma de esos supuestos santos. Incluye que puede ser que en los sueños de las personas le aparece una mujer que se hace pasar por la difunta Correa o un hombre que te quiere hacer creer que es el Gauchito Gil o el San Patricio o lo que sea, ¿no? Entonces como la persona ya está preparada en su corazón para recibir palabra de un espíritu inmundo está abierta en ese sentido, está abierta cuando le aparece en su sueño una persona, cuando el demonio toma la forma de este San Patricio o lo que sea y le dice algo sobre su vida o le dice que tiene que hacer o le va asesorando de alguna forma y la persona lo reciba sin cuestionarlo mucho, muchas veces porque piensa que le apareció un santo de Dios o qué sé yo en su sueño. Así que una parte de los problemas que salen de festejar el día de San Patricio es que la persona está abierta para entrar en comunicación con demonios que son espíritus familiares, se llaman, que son demonios que están especializados de tomar forma de tomar forma de una persona. Eso arranca desde la abuela fallecida hasta el San Patricio o el Gauchito Gil. Ahora bien, es importante si ustedes están tomando cerveza por causa del día de San Patricio entonces ustedes se están vinculando a lo que la Biblia les llama no participen bajo ninguna circunstancia a lo que es la comida o las bebidas ofrecidas a los ídolos. Abstengan de todo que está ofrecido a los ídolos, ¿cierto? Porque eso no es tomando un vaso de cerveza en este sentido, sino que es tomando cerveza que está dedicada a una cierta entidad. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo si vos estás cantando algo o una canción, o vos estás cantando una canción con una dedicación a una persona. No es lo mismo cuando vos estás, por ejemplo, como se dice, acercándote a una mujer que vos querés casarte con ella. No es lo mismo que le escribís una poema o que le dediques una poema, que le dedicas una poema. No es lo mismo sin la dedicación que con la dedicación. Así también es también con el tema del día del San Patricio. No es lo mismo tomar una copa de vino o tomar un vaso de cerveza que tomando el vaso de cerveza que está vinculado espiritualmente al día de San Patricio y que vos lo estás tomando por esa razón. Y eso es abominación delante de Dios y esas abominaciones, cuando nosotros nos involucramos en abominaciones, no solamente nos separamos de Dios y no solamente perdemos la paz del Señor que Él tiene preparado para nosotros o que nos dio en su momento, además de esto, nos ganamos maldiciones sobre nuestra vida por causa de esa forma de idolatría. Entonces, si tú eres una persona que quiere vivir en santidad, no puedes participar en la comida o la bebida que está ofrecida a los ídolos. No puedes participar en lo que es el día de San Patricio, en lo que es comida o bebida, y no puedes participar en lo que es la difunta correa, llevándole una potillita de agua, ni nada de estas cosas, si tú quieres vivir. Ahora bien, lo que más me irrita no es solamente que el mundo está perdido en sus pecados, sino que hay personas que dicen que están siguiendo a Jesús y están involucrándose en estas tradiciones que vienen del otro reino, donde el diablo está levantando fortalezas en el espíritu y las mismas personas que se hacen llamar cristianos participan y ayudan edificando en esos movimientos que son abominación delante del Dios viviente. La verdad que es realmente una ofensa muy grande contra Dios y es realmente increíble para mí que los mismos cristianos que critican tanto a los católicos por la idolatría, por orar, a los espíritus inmundos, a los espíritus familiares, a través de los patrones, de los santos que tienen un santo para cada cosa y lo están criticando por esta razón y tienen razón en este punto, pero el mismo grupo de personas se involucra en esa idolatría del día San Patricio. Dentro de la misma iglesia, de las personas que declaran que son seguidores de Jesús, que supuestamente son sus discípulos, se involucran promocionando la cerveza que está dedicado al día de San Patricio. Se involucran en lo que son los ídolos del mismo diablo. Así que si ustedes están involucrados en este pecado, deben arrepentirse. Está más que claro, está muy simple. Si ustedes quieren vivir, por supuesto. Así que gente, si se fijan por ejemplo en el logo de Google o en el día, que por supuesto el Google es totalmente del lado del mundo, que está ocupado por el diablo y sus minions, cuando vos ves el logo del día de hoy para el día de San Patricio y vos oras al Espíritu Santo y le preguntas que te muestra de qué naturaleza son esos simbolitos que están ahí, con facilidad, si tú estás, sos un niño de Dios, vas a poder identificar que algo está muy mal. Así que miren esos logos con todos los símbolos de brujería que están ahí y cómo el diablo usa el poder de lo gráfico, el poder ilustrativo, el poder de los números en todo sentido para capturar las personas, para capturarlos espiritualmente. En fin, se pueden ganar en el día de hoy, de este día abominable de San Patricio, varios tipos de demonios. Uno, como le dije, son espíritus familiares que pueden entrar en ustedes, que pueden identificarse en sueños como supuestos santos, como un supuesto San Patricio, por ejemplo. Otro demonio que se pueden ganar es un demonio de idolatría cuando están participando en tomar cerveza y comida que está dedicada a lo que es el día de San Patricio y por esta causa. Y uno de los demonios más comunes que hoy el diablo va a recontra rellenar a las personas en el mundo, son los que se emborrachan con cerveza por el día de San Patricio y puede aprovechar, como se dice, de doble manera. Puede llenar a las personas con los demonios de alcoholismo por el abuso del alcohol y por cometer en la modalidad como aplican la bebida alcohólica en su vida. Y por la idolatría, que es fornicación en el espíritu contra el Dios viviente. Y por supuesto hay un montón de otros pecados que salen de esas emborrachadas en ese día de San Patricio, que son las parejas que se rompen por fornicación, por causa de emborracharse, etcétera, etcétera. Y todos estos hechos lo recibe el reino de Satanás con una risa y, ¿cómo se dice?, se rían de nosotros. Se rían de nosotros los demonios por nuestra gran ignorancia, sabiendo que nosotros tenemos la opción de obtener vida eterna y de separarnos por nuestro propio concupiscencia del Dios viviente y de su Hijo Jesucristo en lo que hacemos. Y por último, para no olvidarme, otro tipo de demonios que se pueden ganar hoy en el día es un demonio de hipócrita, que es un demonio que se gana la persona, que va criticando a otro grupo de personas, que dice, Ustedes los católicos están equivocados, que están rezando a los santos, y esto y esto y lo otro. Y después la misma persona promociona el día de San Patricio y que se deja llevar por el dinero y por las preocupaciones materiales de traicionar al Dios viviente con esa fornicación espiritual de no solamente apartarse por su propia cuenta de Dios, sino también de ayudar a otras personas para que entren en este pecado y a otras personas para que se aparten del Señor por involucrarse en esa forma de idolatría y de adoración de satanismo, porque no es otra cosa, es satanismo lo que estamos hablando, camuflado, encubierto. Así que gente, tomen conciencia que el Dios viviente les va a romper la cara si no dejen de meterse en cosas abominables, si no dejen de meterse en cosas que son dedicados al príncipe del reino de la oscuridad. Oren sobre esto gente, exploren la palabra, exploren sus Biblias y vean que es cierto lo que estoy diciendo. Los dejo un par de versículos abajo que el Señor Jesús les guía a toda la verdad y a la vida eterna, porque Él es vida.